He amado, he llorado, he besado, me he entregado He sido mala y espacuel, sin pensar en creer en otro hombre En este mundo, pensé que como mujer iba a tener bastante No más miedos, no más sombras en mis llantos No más sueños destrozados, no más días sin amor No más sentirme atrapada, vivir sin aire Pero mi plan ha cambiado, he perdido el control He tomado, he bailado, he caído, he gritado Me ha marcado y hasta he olvidado como amar a una mujer Estancando emociones, ciego por miles de razones Evitando el contacto, pero por fin te he encontrado Como el viaje ha terminado, con destino ante tus brazos Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte La vida entera, quiero envejecerla, quiero dártela a ti Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte La vida entera, quiero envejecerla, quiero dártela a ti ¿Quién quiere andar por la tierra pudiendo volar y volar? Así escalar cualquier montaña, atravesar cualquier mar Amar es encontrar el paraíso en el que todo ser humano siempre quiso entrar Y hoy en un bar te busco, te encuentro, me atrapas, te miro atento Eres libre como yo y así lo siento Me das tu aura, no pasa el tiempo, seguimos tú y yo Dentro, muy dentro Me hablas del sexo y de tu pasión No de un futuro echado en un sillón, viendo la televisión Yo te hablo de sueños, también de defectos Hablo de darte medianoche, es en un mundo perfecto Puedo quedarme a tu lado y en ti bien enredado En el despertador de un lunes o en el cubata de un sábado Puedo compartir besos, cama y huevos No habrán más miedos, ni celos, ni duelos, ni juegos de egos Me pego a ti como un imán Mis días ya sé a dónde van Recuerdos negros ya no volverán No se repetirán Tú estás aquí y eres mi guía Y ahora por fin pegado a ti Así quiero pasar mis días Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte La vida entera, quiero envejecerla, quiero dártela a ti Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte La vida entera, quiero envejecerla, quiero dártela a ti Ahora sé que eres tú, el destino de mi suerte Feliz de encontrarte, impaciente por tocarte Yo también quiero ser, tu sudor, tu vigor Tu noche y tu amor irá rafados haciendo el amor No quiero comer, ni beber, ni respirar Quiero acostarme sin pensar que te puedes borrar No quiero comer, ni beber, ni respirar Quiero acostarme sin pensar que te puedes borrar Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte La vida entera Mis días lo que me queda, quiero que me los des para amarte